Mira la tierra amigo mío Nadie la quiere ya sembrar Si ha dicho que ha perdido la apuesta Campesino a trabajar Olé, 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 olé Olé, 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 olé Olé, 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 olé Olé, 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 olé Olé, olé, olé Olé, 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 olé Olé, 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 olé Ya cuida la tierra, capecino No te dejes jamás engañar Esa gente cual es ignorante, capecino a trabajar Olé, 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 olé Olé, olé, olé Olé, olé, olé Olé, olé, olé Olé, olé 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 Gracias.